Mi pregunta va para doña Laura Fernández. Doña Laura, según el INEC, la pobreza y la pobreza extrema han crecido aproximadamente un 3% en la región Chorotega. Esta es una zona rica en naturaleza para promover el turismo, pero se lo han dejado las grandes cadenas hoteleras. Entonces, yo lo que quiero preguntarle a ustedes es cómo hacer un proyecto igual de importante como la Marina de Limón para que inyecte trabajo a esta zona y reduzca esa pobreza extrema. Buena parte de las estrategias que está impulsando el Gobierno de la República, como por ejemplo el programa BRETE, la transformación educativa que mi compañera doña Ana Karen está llevando adelante, el proyecto Agua para Guanacaste, que va a generar los litros de agua que necesita esta provincia, no sólo para el consumo humano, sino para mantener una economía dinámica y bollante. La conectividad, los proyectos también relacionados con mejoras de la electricidad y todas esas acciones de política pública son las que de manera paulatina van generando las condiciones para mejorar la calidad de vida de Guanacaste y de todo el resto del país. ¿El turismo? Sí, ayer, por ejemplo, o antier, estábamos en la inauguración de una planta potabilizadora de mejor abastecimiento de agua potable, también hemos visto una serie de programas educativos muy importantes en bilingüismo, en formación para el empleo, se entregaron más de 50 títulos a mujeres acá de Guanacaste para darle las herramientas para la empleabilidad, entonces seguimos, seguimos para adelante con una serie de acciones de política pública en avance. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.